Ha sido lo mejor que me pasó en la vida. Yo tenía transporte escolar desde el año pasado y este año me dediqué a venir acá a natación, a gimnasia, a ser amiga, a participar. Feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. Y justamente vemos este vínculo que se ha creado con los compañeros y con los propios docentes. Porque todas seguimos en el curso, ya nos anotamos para distintos cursos, así que seguimos todo el año. Ahora nos vamos de viaje y después nos vemos el jueves y los martes cuando vamos al PEA. Estaba haciendo biodance, ahora voy a hacer computación y biodance. Así que muchos proyectos por delante. Sí, cómo no. Y ahora que estamos todas jubiladas, entonces estamos felices.